Además del repunte de estéticas y barberías en todos los sectores de la ciudad, la demanda de servicios y productos relacionados con la belleza y el cuidado personal mantiene un claro ascenso en Saltillo, sector que también representa un buen número de empleos. Mucho más allá del espejo, este crecimiento refleja una transformación económica que reconfigura el paisaje comercial de la ciudad. Desde pequeñas estéticas familiares hasta grandes distribuidoras, la belleza ha pasado de ser una tendencia a un verdadero motor económico. Uno de los distribuidores con mayor presencia en la zona es la firma Aguillón, cuya expansión ha sido constante. En comparación con el año pasado, sus ventas registraron un repunte del 5%, resultado de una mayor penetración en el mercado, pero también por los nuevos puntos de venta que se integraron recientemente, además de otras sucursales que abrirán sus puertas antes de que concluya este año. Actualmente Aguillón suma ya 67 sucursales en el noreste del país, principalmente en esta ciudad capital. Con más de 50 años en el ramo de la belleza, don Francisco Aguillón, fundador de esta empresa, ha sido testigo y parte de la evolución de este mercado en la región sureste de Coahuila. De ser el único distribuidor de estos productos en la ciudad para mediados de los ochentas, actualmente se enfrenta a un sinfín de marcas nacionales e internacionales, pero también al creciente mercado online. Sin embargo, su enfoque en la calidad ha sido clave para mantenerse en la preferencia de los clientes. Únicamente que nosotros nos basamos en los productos, en la calidad de los productos que nosotros tenemos. Si usted usa un producto de nosotros, lo va a seguir usando. En cambio hay productos muy económicos, ¿verdad? Yo no digo que son malos, no sé, pero los resultados no son los mismos. Actualmente cubre la mayor parte del territorio coahuilense. Además, con presencia en Monterrey, Nuevo León y recientemente la firma abrió las puertas de sucursales en Matamoros, Tamaulipas. Además, el 10% de sus operaciones ya se concentran en su página de internet, en donde apenas comienza con sus primeros pasos. Con un mercado en plena expansión, la industria de la belleza en Saltillo no solo embellece a sus habitantes, sino que también impulsa la economía local con nuevas oportunidades de empleo, inversión y desarrollo comercial. Imágenes de Gerson Cardoso, informo para Telezócalo, Edith Mendoza.